Bueno, vamos a detenernos un instante con ese soporte documental. ¿Podría usted decirme, si logra observarlo, de qué banco corresponde este soporte? Sí, señor magistrado. Dice Banco de Bogotá, declaración de operaciones de efectivo, decreto 663 de 1993, 4 de marzo del 2013, 6 y 35 PM. Oficina 137, usuario 9282, tipo de moneda nacional, valor 30.350.000, banco de erradicación, producto Banco Bogotá. Tipo de producto, cuenta corriente, número de cuenta, producto 137298485, tipo de transacción, depósito, titular 17589, castillo Cisneros José Facundo. Dice Banco de Bogotá, datos del ordenante, nombre, razón social, Oscar Evelio Durán, dirección Carrera 20. Dice Banco de Bogotá, datos de quien realiza físicamente la transacción, celular, no está volviendo. Quien realiza la transacción, la señora Leris Vides Pérez. Señor Navarro, una pregunta. ¿El diligenciamiento de ese formato lo realizó usted? Señor magistrado, este formato no, en esos años anteriores, no se llenaba sin en el momento que uno estaba realizando la consignación. Cuando uno llegaba al cajero y él se daba en cuenta que era la mayor cuantía, le solicitaba a uno llenar el formato de mayor cuantía, señor magistrado. Correcto. Pero la pregunta concreta que yo le hago, señor Navarro, ¿usted lo diligenció, sí o no? No, señor magistrado, este formato no lo diligencié yo, porque el formato se diligencia en el momento de que se está realizando la respectiva consignación. Consignación que le había entregado yo a la señora Leris Vides con los respectivos recursos, los 30 millones 350 millones. Señor Navarro, me veo obligado nuevamente a decirle que por favor responda lo que se le pregunta nada más. Ya a usted desde el comienzo se le dijo eso, que debe responder solamente lo que se le pregunte, no a extenderse a temas por los que no se le ha preguntado. Por favor, cumpla con esa regla. Señor magistrado, quiero ofrecerle excusas a usted, pero creo que esta es mi última oportunidad de que este caso se pueda aclarar. Vuelvo y le insisto, las reglas del interrogatorio son esas. No es como usted crea, debe contestar, es como se le estaba preguntando. Por favor, cumpla con esas reglas. Nosotros no podemos hacer lo que queremos dentro del proceso penal. Debe ser como lo consigna el Código de Procedimiento Penal. Es eso. No es un capricho nuestro. Sí, señor. Siga al señor defensor. Gracias, su señoría. Muy amable usted. Señor Navarro, usted me acaba de mencionar a la señora Leris Vides. ¿Quién es la señora Leris Vides? Concretamente, ¿quién es? La señora Leris Vides es una señora que, como lo he manifestado anteriormente, es una señora que trabaja con mensajería. Yo la distingo hace muchos años atrás, desde que yo estaba trabajando en el Hospital San Vicente. Yo distingo a la señora Leris Vides, a su familia, a su esposo y a sus hijos. Los distingo yo. Ella ha venido siempre desempeñándose como mensajera. Ella es muy reconocida aquí en el municipio de Arauca, porque Arauca es un pueblo muy pequeño. Que es su actividad económica. Concretamente, señor Navarro, para la época, estamos hablando de marzo del año 2013. ¿Qué tipo de relación existía entre usted y la señora Leris María Vides Pérez? Bueno, señor magistrado, yo siempre la ocupé en favores. Como le digo, yo hay veces con mis funciones de mi cargo no podía salir a hacer algunas diligencias. Yo siempre la ocupé a ella porque ella era una persona de confianza. Es una persona de confianza porque aún sigue ejerciendo su actividad de mensajería. Yo la ocupé en varias ocasiones para realizarme algunas cosas que no podía en su momento hacerlas porque estaba ocupado con mis funciones de mi cargo. Y es una persona muy honrada, muy honesta, reconocida aquí en la ciudad porque Arauca es un municipio pequeño. Arauca es un municipio pequeño. Ella es una persona reconocida acá en la ciudad y siempre estuvo ocupándola, solicitándole favores. Señor Navarro, dígale por favor a esta corporación de justicia, ¿de manos de quién usted recibió esa cantidad de dinero que obedece a esta consignación? Lo he manifestado siempre, señor magistrado. Los recursos de esta consignación me los entregó en su despacho el doctor José Facundo Castillo Cisneros. Me los entregó en su despacho. Como les he dicho, yo le venía recordando a él que se vencía ese crédito ese día 4 de marzo del 2013. Cuando sus hermanos le hicieron llegar el dinero a su oficina para hacer el respectivo pago de este crédito, él me hizo entrega de los recursos y yo le vuelvo a manifestar a esta sala. Y a usted, señor magistrado, yo me dirijo en el horario extendido del Banco Bogotá a hacer la respectiva consignación. Es cuando yo me consigo con la señora Leris Vides, a quien le solicito el favor de realizarme la respectiva consignación. Con recursos que le entregué ya contados de mi parte y le entregué su respectiva consignación firmada con mi puño y letra. Y pueden ver, señor magistrado, que el número que aparece en esta consignación es el mismo número que yo tengo hace más de 15 años. El mismo número que ustedes en la corte me han estado llamando para esta audiencia, señor magistrado. Señor Jairo, explíquele por favor a esta magistratura cuándo recibió usted el soporte documental contentivo de la consignación. ¿Cuándo se lo retorna la señora Leris María Vides Pérez a usted? La señora Leris María Vides, señor magistrado, me entrega el respectivo formato de consignación sellado por el cajero. Me lo entregó en la misma oficina donde yo estaba laburando como a las 7 de la noche. Tan pronto ella salió del Banco Bogotá, me dijo Jairito, ya le realicé la consignación. Yo le dije, estoy aún en la oficina, hágame el favor y si es tan amable me la puede hacer llegar hasta la oficina. Me hizo entrega la consignación, es por eso que aún yo sostengo este soporte de esta consignación, señor magistrado.